Hola, buenas tardes. Hoy estamos en Espartinas para hacer unas preguntas sobre el ahorro y contaminación del agua. Ahora tenemos a Marichel. Hola Marichel. Hola, buenas tardes. ¿Cuál crees que son las causas de la contaminación del agua? Hombre, hay muchos factores que pueden llegar a contaminar el agua, pero sobre todo el más importante yo creo que es el ser humano. ¿Cuál crees que son tus responsabilidades? Mi responsabilidad es cuidar la contaminación, el ahorro, el medio ambiente. ¿Y qué harías para solucionar la contaminación en el agua? Pues por ejemplo, no tirar toallitas al váter, no tirar aceites usados al váter. Así es cómo se contamina mucho el agua. ¿Y usted qué hace para ahorrar agua? Pues por ejemplo, cuando ponemos el aire acondicionado que suelta agua, tengo un cubo puesto, va cayendo agua y con ese agua lo reciclo, lo utilizo para regar las plantas, por ejemplo, y no consumir agua. ¿Tiene usted un sistema de ahorro de agua? Sí, tengo por ejemplo un sistema que tengo una botella puesta, lo que es en la cisterna del váter, entonces lo que hace es consumir menos agua cuando tiro de la cadena. Vale, gracias por su organización. Muchas gracias. 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 Gracias.